¿Qué tal chicos? Vemos ahora dos colores de Nike Suketo 2 En este tono celeste Y el tono plomo oscuro Vamos a ver uno por uno, vamos a ver primero este tono celeste Que está hecho en canvas, en lona Vean la capellada, ¿sí? Se aprecia Con las costuras Algo de perforación que le da diseño también al producto En tono azul el switch, así está muy incomodo la parte del talón También es de lona, luego de Nike en blanco, el interno blanco Y están hechas en Indonesia Estas plantillas, sí son removibles 100% Y son plantillas bastante altas, es decir, con bastante proporción de leva Para generar amortiguación, vean la suela, es una sola unidad En tono blanco y la parte inferior en tono azul ¿Sí? Con el diseño en zig zag Bien, este fue el tono celeste Ahora vamos a ver este tono plomo Bueno, plomo oscuro, ¿no? Se nota claramente Espero que sí Ahí está De lona canvas, los pasadores en tono plomo, también oscuro Con cuatro ailes metálicos Y en la parte superior El nombre del producto, Nike Suketo 2 Ahí está Tiene un plomo claro en esta parte final Hacia el talón La suela también oscura, plomo oscuro Y de la misma manera hechas en Indonesia La plantilla es removible también En tono plomo Bien, fueron los dos colores de Nike Suketo Dos disponibles aquí en neodeportes.com.p ¡Gracias por ver el video!